¿Qué es el sitio? Pues tiene uno buenos días, feliz lunes Aquí vamos rumbo a la Casa del Churro De acá de Seattle Aquí vamos en la montaña, mire Hay nieve todavía Aquí vamos por el 90 norte Rumbo a Seattle, Washington Estas son las bellas montañas De acá del noroeste, Estados Unidos Mucha neblina allá para el lado izquierdo, mire Muy bonito por acá Aquí para que ande su cloque, aquí por el 90, mire Qué chulada, qué bonito Feliz lunes, cuídese Ahí te vamos, churro Churro de Toluca Aquí por el 90 Saludazos a mi compa Chepa Adams Cachirito, Tío Gerardo Toda la raza de por allá Del sur de California Está medio nublado, hora lunes Saludos Tío Cuco ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!